Ahorita veo que hacen más payasadas que nada. Y, por ejemplo, Uruguay, que muy poca gente conoce la idiosincrasia de Uruguay, como jugador de fútbol, tienes una lápida muy grande atrás tuya. Es el pueblo uruguayo. Allá no te perdonan. Si tú haces algo malo, te van a castigar muy duro. Luis Suárez tuvo un problemita en Europa y lo sancionaron. Él vivía en cuatro casas de mi casa. Pero yo no, él todavía, cuando yo jugaba, él no estaba. Yo soy del siglo pasado. Y mi hermana, mis hermanas y mi hermano, había uno que se quedó, Alberto. Él se quedó, jugó profesional también, porque jugamos cuatro hermanos que jugamos profesional. Y se fue con mis hermanas a la casa de Luis Suárez. Y se pusieron a hablar. Le dice a mi hermana, todo está bien. Todo está bien. Eres del equipo contrario mío, porque Suárez es de Nacional. Y él y ellas son de Peñarol, porque yo soy el único que le voy a Nacional. Y dice, pero no se vale lo que haces. No estoy de acuerdo con tu forma de ser. Es que a mí me dicen el dientudo. No, ya sé, te enojas, te calientas y mantén tu mente tranquila, que con eso no ganas nada. Inclusive, conozco gente, cuando Suárez jugaba en Nacional, vinieron a México. Yo estaba en el DF y le dije, o te quedas aquí o te vas a Europa. ¿Por qué? Porque yo fui a visitar al equipo para saludar a los médicos, al presidente, a los delegados. Porque tenía como seis años de estar fuera del país. Y fui a saludar, porque era mi equipo. Hijo de esta ley, que sabía que mis hermanas me decían que era vecino. Y le dije, qué onda. Pero cerrado, ¿eh? El cuarto. O sea, cerrado es que aquí se habla todo y cuando sales, cierras la puerta, nadie sabe de qué se hablaba. Ni nadie puede comentar nada. Eso es sagrado en el fútbol. Tú sales, hables en el vestidor, juegas en la cancha y aquí afuera no puedes comentar nada. Tienes que tener cuidado. Y entonces, él viene y me dice, no, es que, mira, dice el doctor Gandos, le dice, a ver a ver el negro, te voy a comentar cómo salió de nacional. Yo tenía 18 años cuando fui a jugar al Racing de Avellaneda. Yo jugué con Batocletti, jugué con muchos buenos compañeros, pero éramos cuatro jugadores uruguayos que íbamos a jugar a Argentina. Éramos novatos, todos juveniles. Pero por ser juvenil, no te perdón, te castigan peor todavía. Entonces, viene y me dice Suárez, oye, ¿qué onda? Y dice el doctor Gandos, negro, dile cómo saliste de nacional.